Hola, soy Angstrom y estamos en Surgeon Simulator, y bueno, estoy continuando la serie igual que la otra, bien, y bueno, estábamos en el tercero, y no voy a hacer los DLS, eso sí, y bueno, estoy probando para que se escuche mejor, porque antes se escucha un poco mal y todo eso. Y bueno, estoy probando, ¿qué dice? Uy, ya no me acuerdo cómo usa esto. Así era, efectivamente. ¿Qué pasa? ¡Me da igual! ¡Fuera! ¡Todo fuera! ¡Todo! Ok, vamos a contigo. ¡Fuera! ¡Vamos a continuar! ¡Bien! Ah, sí, esta la hice, pero... ¡Me! Voy a hacer el trasplante de ese... ¡Oh, shit! ¡Nieka! ¡Nieka, nieka, 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 nieka! Ok, clic secundario, muevo la mano, perfecto. ¿Y qué uso ahora? Ok, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué uso ahora? Pequeño Bob, yo te voy a ayudar con este problema de cerebro. No, yo no quiero esto. Bueno. Ahí está. ¡No, no, no! No. No. ¡Nieka! 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 ¡Fuera! Dios, lo, que bonito, un cerebro, uy, que le pego a la carita de Bob, tengo que tener cuidado porque Bob puede sufrir, sufrir lecciones, como esta, uy, uy, como esta, fuera, 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 no, 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 ahí se cayó el martillo, me cago en, es, no me, voy a intentar, no, no inyectarme la yo, ahí está, ahí está, ahí está, ahí te quedas, fuera, que difícil dios soy tan profesional ok no me jodas que tengo que sacar todo esto no me jodas ok vamos oh claro se me cayó el martillo en verdad no era mi intención pero bueno shit happens dios pero que... pero que... pero que soundtrack más metalero dios mio no, no le pegue a esos pequeños bob no me cago jodas se me muere bob no pobre bob tranquilo bob yo te ayudo dios yo te ayudo ahí con tu problemita no 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 Pero, pero, ahí está. Pero, pero que esto no rompe nada. Pero, bien, y esas partículas que son, me están estafando. No rompe nada. ¡Eh! Sí rompe. Aunque creo que se me va a morir Bob, pero bueno. Pequeño Bob. Ah, ah, Lucas. Voy a usar algo más heavy. Porque creo que Bob morirá hoy. ¡No! ¡Ahí no! ¡No! ¡Oh! No pudo durar algo. Bueno. Esta vez sí. Esta es la buena. Esta es la buena. ¡Sí! ¡Eh! 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 Ok. ¿Cómo hago esto? Ya perdí mis habilidades habilidosa. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡No! ¡Oh! ¡Solte los deditos sin caer! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Naciste pequeño Bob, voy a subir, no, fuera, resiste pequeño Bob, voy a ayudarte, lalalalala ¿Por qué no te calles? No, da igual, ok, eh, vamos a, no, que no le pegue, pequeño loco, no, pero que le deje de pegar el martillo, en la cara con el martillo, Dios mío, Dios, que heavy, no, que tonto soy, fuera, fuera, a bajar, pero, 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 pero creo que haga efecto, tendo que usarlas, pero las máximas, fuera, no, no, que me dejes, ah, no no te voy a salvar no se me cayó una mierda pues tú e voy a probar aunque creo que vamos a ir el pequeño bop pero bueno es buena persona se corta por acá es que yo no sé de cirugía es no sé cómo cortar un cerebro para atacarlo no no por donde se corta de seguro se debe cortar todo y después se aparece ay 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 corta pequeño no se puede sacar no debe haber más uy le pegué al micrófonito eh no requiesca timpache requiesca tu muerte sea lenta pero segura así no lo hago sufrir más al pobre qué no qué 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 n empezamos bien como pierde sangre si ni sale sangre y es que es bien nada más o es porque está más blanca que dios mío parece que tuvo un problema o algo porque no no me parece que soy incapaz de hacer estilo y no no voy a terminar pero el intento es lo que vale no pensé me parece que que no voy a poderlo de algo no no soy incapaz de hacer esto pero bueno quiero por lo menos mostrar que termine entre comillas la sella porque no me gusta no me gusta un sello un sello necesitamos más adorme adormecedor copón ahora en la en los ojos porque no en los ojos claro la droga soy incapaz de pasar este esto así que le metemos un chute y continuamos nuestro camino creo que nada corta dios a la mierda es la mejor forma de hacer despacito 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 uy dios hay miedo puto celular no asustó dios no no resiste mai yo te ayudaré no quiero llegar pero bueno vamos 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 oh no no llego no llego uy que se me ha intentado moverme con la con la doble y eso no 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 pero ya sé cómo se hace no lo hago no no que dolor hay un dolorcito en el cerebrito arde ese poniño ahí jajaja jajaja ay dios mio soy muy tonto necesito no ser tan tonto la 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 nada pero pero ya sé cómo se hace eh ok que va a hacer ah si ok vamos vamos ok let's go uh que no le quiero pegar eso hola Mr. Craneo vine a romperte a ver es gracioso porque siempre se rompe lo de abajo y yo no lo toco ni nada eso es lo que digo yo jajaja ok no eeeeh pero que mueva la muñeca pequeño to así no ahí está ahí está oh 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 y dicen que los videojuegos son violentos jajaja 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 bien me están enseñando a cómo hacer una cirugía de cerebros novatos no muero? ah ah bueno pero que te rompas pequeño to peor peor que estoy estoy pegando con un martillo ahí está si me gusta eeeh uy me le pego no lo que das nooo se me cayó dios mío de mi cabeza no no la paso muy mal a veces no 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 quédate ahí bien nooo no no ok no tengo mucho tiempo para hacer esto y no tengo que cometer muchos errores porque si no gg para mí me despiden tal vez tengo que pagar por la muerte de su devop coño coño ñaa lo mío no no ahora ok eeeh de nuevo que soy muy tonto y hago trigo fuera fuera no 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 tonto no tonto o qué 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 Creo que le pegues Dios mío Que inútil En serio? Bueno, me ayudó Me parece que ya se salió el cebro Está listo para Una retirada Una retirada estratégica Te dejo ahí Ay no La pasé mal, eh Lo pasé mal por un momento Supuestamente Pero Que no te muevas Que bonito Pero No 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 está acá Perfecto Nice ¿Dónde tengo que cortar? Me gustaría saber Creo que ya sé dónde Uy Dios Pasó muy difícil Estuve entrenando desde que nací para hacer esto Ahora Ahora ¿Lo hice? ¿Lo hice? De nuevo Da igual Da igual Así que está mejor Dios, cómo se ralentiza Materno Ok Ya lo saqué Ahora Ya lo saqué ¿Cómo saco Esta caca? Porque ahí No creo llegar Ahí No creo Que va, no llego ¿Será acá? No, no tiene pinta de que es abajo Pero es que tiene toda Encima agarro mal Esta caca Pero ¿Por qué no llega? No sé Ahora Da igual Da igual Le voy a poner unos chutes Y la pase feliz Hola Señor Señor cerebro Vine a cambiarlo Pero Que metas la mano Salva A ver Oh Oh Yeah Y bueno Ya completé todo Estoy súper orgulloso De mí mismo Creí que no lo iba a hacer Pensé Eh ¿Cómo va a agarrar? Espectacular Ok no Eh Y Hola Y bueno Espero que les haya gustado este video Con este video también terminamos La serie Bumba 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 Si con esto ya terminamos la serie Y bueno Espero que les haya gustado este video Comenten Comenten Puntú 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 Y espero que les haya gustado este video Comenten Puntú Y suscríbanse Y Próximamente Más sorteos Próximamente Puede que haya sorteos en el canal Que ya lo dije en otro video Pero bueno Me da igual Quiero Puntú Ok Chao